Y es que claro, vosotros poneros en situación. Yo allí, encerrado en aquella insia que se suponía que estaba en vacaciones con él, iba y seguía con otro. Hola a todos, yo soy Mr.Cidio y les doy bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy vengo con esa segunda parte de Agentes Idiota y hoy os voy a contar un story time, una cosa que me pasó a mí que es muy fuerte y que vengo a llamar a idiota tanto a la persona que me lo hizo como a mí mismo, porque aquí todos cometemos errores y nadie es perfecto. Así que vamos a reírnos un poco de esos dramas que me sucedieron en el pasado y que hoy ya tengo superados y por eso vengo a reírme de ellos. Todo empezó hace muchos años, cuando yo llevaba un tiempo ya, pero cuando digo un tiempo es a lo mejor un año o un poquito más, tonteando con un tío más mayor que yo, que sabía mucho más de la vida y que a mí me gustaba muchísimo, sabía que me gustaba y cuando le interesaba pues quedaba conmigo y cuando no, no. Pero, de repente, un guía cualquiera me dice que si me voy de vacaciones con él y con otra pareja de amigos suyos a Tenerife, que quiere irse de vacaciones allí, que quiere llevar un acompañante y que le gustaría que fuese yo. Y ya me quedé, oh, vale, o sea, ¿en qué plan vamos? Y él me dijo que pues estando allí seguramente le ayudaría a decidirse si realmente íbamos a tener algo los dos o no. Bien, yo justo hago que coincidan mis vacaciones con las suyas para poder coincidir en el viaje, compramos los billetes de avión, empezamos a planear todo juntos y tal, y de hecho vamos a compartir una habitación. Y la otra pareja resulta que son amigos de mis padres o al menos conocidos, o sea, que iba a ir con gente conocida, en plan, aquello ya pintaba ser serio, además de que incluso hacía las bromas de cuando estábamos escogiendo el viaje, de que si iba a ser un viaje de recién casados, de que no sé qué, no sé cuánto. O sea, que yo estaba allí en ese momento que se me caían los cachoncillos al suelo y se escuchaba el golpe, ¿eh? Y entonces yo, tonto de mí, pues estaba súper ilusionado, allá me fui de cabeza, me subí a un avión, a mí me dan bastante miedo los aviones, pero a pesar de ello no dejo que me impidan viajar, o sea, si tengo que viajar en avión, pues yo me jodo, que me dé una crisis de ansiedad si quieres dentro del avión, pero yo me subo. Y allá fuimos, o sea, todo parecía bien, llegamos, todo estaba genial, el hotel estaba genial, aparte teníamos barra libre y todo, o sea, de hecho a mí que no me gusta ir a la playa, íbamos a Tenerife, pero como el hotel tenía piscina y barra allí en la piscina y todo, pues a la playa creo que fuimos un par de veces. Y, en fin, que eran unas vacaciones de relax, de hecho, él me había dicho eso, que no quería ni andar viajando de un sitio para otro ni nada, que quería estar de relax, como si no salíamos del hotel, y yo, que soy la pereza en persona, pues dije, ¡Octe, puta madre! A mí esto me viene genial. Sí que es verdad que sí que vimos en la isla, obviamente había que ir a la isla, y luego teníamos una costumbre que es, después de cenar, nos íbamos a un bingo que había por ahí al lado, de hecho habíamos alquilado un coche ahora, que recuerdo. Todo era muy bien, incluso entre nosotros parecía que todo iba bien, y de repente, a los pocos días, llegó un chaval con su tía, que estaban allí de vacaciones también, en el mismo hotel, y coincidimos en las piscinas. Y me acuerdo que incluso habíamos hecho bromas, en plan, ¡Ay, mira ese, es de los nuestros, es gay, se le nota, ¡Ay, pero qué pena que sea feo! Típicas bromas tontas que haces con tus amigos, o con tu pareja, o tal, en plan, pues, criticando a los demás. Sé que no está bien, pero es en plan, a ver, es entre nosotros, no lo decimos en serio, y no hacemos nada para que esa otra persona se sienta mal. ¡Tonterías! La cuestión es que van pasando los días, y noto que entre ese chico nuevo, y que viajo conmigo, mi rollo, empiezan a hablar mucho, empiezan a estar mucho juntos, están en las piscinas juntos, están en el restaurante juntos, y yo ya, mosqueado, en plan, ¿qué cojones estás haciendo? Pero claro, yo soy de esas personas que dice, ¡Oh, tú verás lo que haces! Yo no te voy a montar ningún número, yo no te voy a decir, no hagas esto, tú vas a hacer lo que quieras con sus consecuencias, por supuesto, pero desde luego yo no te voy a impedir hacer nada. Y, pues, las cosas fueron así, de repente, una noche, el chaval este nuevo se acopla a nosotros, o sea, se acopla a no, mi rollo le invitó a que viniese con nosotros al bingo, y yo ya, ahí estaba, en plan, cara de póker, lógico, y de hecho, la otra pareja también estaba alucinando, en plan, ¿qué coño estás haciendo? ¿Sabes? Y me miraban a mí en plan, pobre chaval, lo que está pasando, o sea, esto no es normal. La noche del bingo fue normal, entre comillas, a pesar de que estaba el tío este aquí, y de repente decimos, bueno, nos vamos a dormir ya, por fin. El ascensor del chico este estaba en la otra punto del hotel, nosotros íbamos hacia nuestro ascensor, se sube la pareja que nos acompañaba, me subo yo, y el que tendría que venir conmigo, me da su cartera, y me dice, toma, guardame esta habitación, que yo me voy a quedar aquí más tiempo. Y se cerraron las puertas del ascensor, y yo, ¿sabes? O sea, obviamente me quedé como si me dieran una patada a los huevos, no fui capaz de girarme, yo me quedé mirando por las puertas todo el tiempo, notaba a la otra pareja que tenía detrás alucinando, y en plan, Dios, o sea, que se abra el suelo del ascensor y me trague, por favor, yo no quiero seguir viviendo en un mundo en el que existen personas que acaban de hacer lo que acaba de hacer este gilipollas. En fin, se abrieron las puertas del ascensor, por fin, salí fuera, me fui a mi habitación, y como era la hora de nuestros amigos, pues antes de que yo entrase, la chica se paró, me dijo, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Y yo le quité importancia y dije, sí, sí, estoy bien, no necesito nada, tranquila, tal, y ella me decía, bueno, lo siento, y yo, no es culpa tuya, obviamente, pero no te preocupes, simplemente déjalo estar, ya está. Yo entré en esa habitación, me puse a llorar como un imbécil, no dormí en toda la noche, incluso intenté contactar con mis mejores amigas, pero eran las tantas de la mañana, ya estaban durmiendo, y hasta la mañana no pude hablar con ellas y desahogarme, y lo pasé fatal, en toda la noche el tiempo volvió por la habitación. Entonces, en la mañana, volvió la chica, la pareja de nuestros amigos, y me dijo que se dejaba a desayunar, y dije que no tenía hambre, que me iba a quedar en la habitación. Entonces, pasé toda la mañana solo en la habitación, nadie vino junto a mí, y después del desayuno, vino el susodicho, el cabronazo que me había roto el corazón, que lo había estrujado como una boda de papel, y lo tiró a la canasta. Venía como a preguntarme qué me pasaba, entonces yo era en plan, eres tonto, o sea, no sabes lo que me pasa. Entonces, como que empezó como una especie de chantaje emocional, diciéndome que si realmente yo y yo nunca teníamos nada, nunca tuviéramos nada serio, que no podía ser yo tan egoísta, como que si él veía a una persona que le gustaba más, no la conocía si no seguía así con ella. Entonces yo le dije, mira, si no estuviéramos de vacaciones tú y yo juntos, en un sitio de que ahora no puedo salir, estoy encerrado en una puta isla, en un hotel, y hasta dentro de unos días no sale mi avión hacia mi casa, yo no haría esto. es una falta de respeto, por supuesto, es una cabronada por tu parte, y qué pasa, que no puedes controlar tu polla un momento mientras estamos aquí. No sé, a mí es que me parecería algo básico, de persona, en plan, de serie, básico, y ahí como que no lo quería ver así, y nada, de hecho, él se marchó, yo me volví a quedar en la habitación, y sé que estuvieron todo ese día, que por cierto, ese día, el chico en cuestión, se marchaba, sé que estuvieron todo ese día, pues como súper guay, en el hotel, todo el mundo los veía, todo el mundo veía que, con el chico en el que yo había ido, yo no estaba por ningún sitio, pero él estaba con otro, y estaban así, tan parejita, rollito, y yo, cuando me enteré, dije, ok, o sea, al día siguiente, claro, obviamente yo no me voy a quedar, los dos días que me quedaban allí, en la habitación, después de mi día entero, prácticamente de duelo, en el que no salí de la habitación, bajé, bajé, vinieron por favor, o sea, vinieron a pedirme que por favor, que bajase, tal, pero claro, yo bajé, y la situación volvía a ser horrible, porque volvía a ser, a ver a las personas, que me habían visto durante casi toda la semana, como una persona, ellos, el día anterior, la habían visto como otra persona diferente, y ahora volvíamos a estar, obviamente, mi comportamiento no era, con este tío, como lo era antes, pero era en plan, ah, que este no se había marchado, y, ¿qué está pasando aquí? Entonces, claro, hasta los animadores del hotel, los camareros, los propios clientes del hotel, que ya conocíamos de antes, que habíamos participado en juegos juntos, y tal, eran plan, mmm, y yo allí, así, en plan, solo quiero marcharme, solo quiero dejar esta isla, solo quiero volverme a mi casa, ¿qué pasa? Que al día siguiente, era el día del avión, y al día siguiente, yo no me quería subir en el avión, yo estaba diciendo, o sea, vale, puedo soportar el subirme al avión, si yo estoy bien psicológicamente, puedo ser un poco más frío, y decir, no, tú te jodes, y te subes al avión, pero en ese momento estaba destrozado, en ese momento, yo no me quería subir al avión, me estaban dando, pues, ataques de pánico, no nada exagerado, pero sí, en plan, que no, que no me quiero subir, como que se compadeció de mí, fue en plan, intentó ser más cariñoso, y me acompañó a una farmacia, para que me diesen algo para los nervios, para que yo pudiese salir de aquella isla, y fue en plan, es que ahora lo pienso y digo, pero es que, serás hijo de puta, que encima me tratas, después de lo que me hiciste, es en plan, me tratas con toda condescendencia del mundo, en plan, ay, pobre loquito, que mira como se puso por esta tontería, vamos a la farmacia, que le den algo para los nervios, para subir al avión, y deshacerme de una puta vez, de, me dieron valeriana, que me van a dar, claro, sin receta, nada, me dieron unas gotas de valeriana, nos subimos en el avión, claro, yo en el avión, acojonadísimo, tuvimos muchísimas turbulencias, aterrizamos en el aeropuerto de Santiago, que en ese aeropuerto, por lo menos en ese vuelo, el avión para aterrizar, tiene que un momento, hacer esto, y quedarse así, y bajar, entonces, claro, ese momento en el que yo, miro por la ventanilla, y lo que veo, no es el cielo, sino el suelo, pues en plan, adiós, o sea, no podía morirme antes, no, primero tenía que romperme el corazón, y después morirme en este puto avión, y no, todo salió bien, el avión aterrizó un poco más lento de normal, porque también había tormenta, pero bien, y, eso sí, yo salí de ese aeropuerto, sin mirar hacia atrás, sin mirar hacia el cabrón que me había hecho eso, y sin volverle a dirigir la palabra, de hecho, cuando nos cruzamos por la calle, o por casualidad, entro en la tienda en la que trabajaba él, que no sé si sigue trabajando o no, porque obviamente, lo evito, me mira, y baja la mirada, obviamente, porque es en plan, yo lo miro en plan, baja la mirada, avergüenzate de lo que has hecho, que más tarde intentó hablar conmigo, pero me volví a decir lo mismo, que había hablado conmigo, y que no entendían por qué me había puesto así, bla, 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 o sea, mira, si tus amigos son unos gilipolles igual que tú, por eso estáis juntos, ahora no me vengas a mí, a decirme que la culpa es mía, o que no debería haberme puesto así, eso, para empezar, no sé, es un poco de empatía, un poco de lógica, y un poco de ser humano, pero lo mejor de todo, es que la historia con este capullo, no termina aquí, muchos años después, empezó a conocer, al que era mi mejor amigo, y claro, entonces mi amigo me dijo, mira, está pasando esto, yo estoy conociendo a esta persona, yo sé lo que pasó con él, pero bueno, solo quiero que lo sepas por mí, y no quiero que haya malos rollos, entre tú y yo, y yo le dije, no, si a mí, desde luego, no me importa, que estés con él o no, lo que sí, tú sabes lo que me pasó a mí con él, no espero, es que actúe diferente con otras personas, pero sí que tuve que tener los santos cojones, de sentarme a tomar algo en una cafetería, con ellos dos, y eran plan, a ver, Roy, porque a veces no tienes un poquito más de carácter, de verdad, y aunque sea tu amigo, le dices, mira, yo no voy a pasar por esta situación, porque obviamente era súper incómodo, obviamente estaba actuando, y fingiendo una comodidad, y una cosa que no sentía, no siento nada por el tío este que me hizo daño, pero tampoco me apetece sentarme a tomar algo con él, obviamente. Pero nada, este ha sido mi story time, espero que os haya gustado, espero que disfrutéis con lo que es el gossip, la fantasía, la tragedia, la miseria humana, que se esconde detrás de esta historia, y que, pues mira, ya pasó, ya no hay nada que hacerle, y esto me ayudó mucho a saber diferenciar, que hay personas que merecen la pena, personas que no, personas que solo valen para un polvo, personas que no valen para más, y personas que simplemente es mejor alejarse de ellas. Es una putada muy grande que pasase esto, sí, pero, viéndolo desde un punto de vista positivo, ahora que está todo ya subsanado completamente, es en plan, mira, pero, esto te ayuda a que hoy en día, no te tomen el pelo, como te lo tomaron en este momento. Y es verdad, porque sí, en la vida van a pasar cosas muy cabronas, pero es que lo importante es que aprendas de esas situaciones, no que te lamentes, y que digas que te amigas una mierda, no, simplemente aprende para que no te vuelva a pasar. Ya sabéis que, si queréis, os podéis suscribir al canal, podéis dejarme un like, compartirlo con vuestros amigos, para que en esta historia llegue a mucha más gente, dejadme en los comentarios, qué es lo que os ha parecido, qué haríais si a vosotros os pasara eso, si os ha pasado algo parecido, y sobre todo, si esta publicación llega a 40 likes, hago otro story time por el estilo. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao.